Fidel, amigo, Santiago está contigo, Fidel, amigo, Santiago está contigo. Con el juramento de continuar con su movimiento establecido en 1959, los cubanos rindieron un último tributo al líder máximo de la revolución, Fidel Castro. Los miles de cubanos congregados desde temprano en la plaza Antonio Maceo de Santiago de Cuba respondieron a un unísono grito de sí se puede, sí se puede, para ratificar su fidelidad con el gobierno comunista de la isla. En el estrado principal de la plaza estuvieron varios invitados internacionales, entre ellos los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Bolivia, Evo Morales, además de los expresidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. El tributo a Castro, quien murió el 25 de noviembre a los 90 años, siguió la llegada de sus cenizas a esta ciudad, cuna del inicio de la revolución de 1953, tras un recorrido de más de mil kilómetros desde La Habana, la capital cubana. Raúl Castro afirmó que el deseo de su hermano fue que con su figura no se hicieran cultos a la personalidad mediante la construcción de monumentos, estatuas o dar su nombre a instituciones, por lo que prometió una ley para cumplir esa voluntad. La llegada de los restos de Fidel a Santiago coincidió con el octavo de nueve días de luto nacional, con la bandera ondeando a media asta, mientras las actividades de esparcimiento fueron suspendidas. Aunque existió entusiasmo por honrar a su líder, cubanos manifestaron que el duelo no ha terminado porque estuvieron acostumbrados a saber que Fidel estaba vivo. Raúl Castro informó que las cenizas de Fidel serán sepultadas con una sencilla ceremonia, la cual será privada y familiar. Con información e imágenes de Isaí Ángeles, enviado, Notimex. ¡Sos humanos seguiremos tu ejemplo! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel!